Y se dio la oportunidad para yo hacerles un té, en ese té coloqué Alpram, dos blisters de Alpram de 0.5 en una jarra de té, ellos bebieron unas tazas cada uno. Tras esta confesión de Natalia Amestica, donde aseguró que antes de cometer el homicidio del rapero cancerbero y Carlos Molnar, les preparó un té en el que vertió Alpram, surge la pregunta, ¿qué es este medicamento y cuáles son sus efectos secundarios? El Alpram, que se suministró en el té de cancerbero, es un medicamento cuyo activo lleva el nombre de Alprasolam, sustancia que sirve para el tratamiento de cuadros asociados con los síntomas de ansiedad como la neurosis o el trastorno de pánico, de acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM. Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales y Farmacéuticos de España explicó que el Alprasolam actúa en el cerebro presentando actividad hipnótica, sedante, relajante muscular y antidepresiva. Esta se emplea para el tratamiento a corto plazo de la ansiedad generalizada, síntomas de depresión y ataques de pánico, reduciendo su intensidad y frecuencia de aparición. En cualquier caso, debe ser prescrito por un médico. De acuerdo con la UNAM, los efectos secundarios al medicamento se manifiestan al inicio de la terapia y desaparecen con la descontinuación del medicamento o disminución de la dosis. Entre estos se encuentran distonia, irritabilidad, anorexia, fatiga, lenguaje cercenado, debilidad muscoesquelética, cambios en la líbido, irregularidades menstruales, incontinencia, retención urinaria y función hepática anormal. Además, se advierte que las manifestaciones de la sobredosificación de Alprasolam incluyen extensiones de su actividad farmacológica, principalmente ataxia y somnolencia, confusión y alteraciones en la coordinación disminución de reflejos y coma.